Bueno, hoy el 23 de noviembre estamos aquí para homenajear a Gloria y a Serenata con mucho cariño de parte de su esposo y de sus hijos y también de hermanos y juveniles de primera clase y esto dice así ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos y a todas. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos y a todas. A mi madre querida. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos. 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 Amaré toda la vida Amaré primavera En el verano Aumentaré el calor Con el vacío En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podamos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Aremos por las nubes De ese amor Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos sorprenderás Si nos dejan Si nos dejan Fuerte el aplauso Para ellos Bueno la siguiente canción Para el que no haya bailado Con ella todavía Un caballero Que lo haces que bailar Antonio 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 Y las palminas arriba Que se escuchen Cha 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 Seguimos señores Con gusto Este día de placer Es maravilloso Que cruzamos Que se encuentre gozoso Y tranquilo Tu fiel corazón Que se encuentre feliz En el mundo Sin grave Venga Durga tu verde Te pondremos Laurena en tu frente Con herorollas Perlas del mar ¡Ale, ale, 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 ale. Cha 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 Ay, mirando en mis ojos Mirando en mis ojos Mirando en mis ojos Se le digo Ay Gloria Gloria Y al saber que no me quieres Mirar que me despreza Se le digo Ay Gloria Y sabes Gloria 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 Es el nombre Que yo llevo A ver las palpitas donde están que no se me apaguen que se escuchen Cha cha Bueno y ahora les invitamos a poner pausa que es un momento del baile porque venimos con nuestro zapateo Eso, el zapateo del mariachi para que puedan disfrutar de este show, el show del zapateo del mariachi Y dice Un, dos, tres, mariachi Hey, ha, eso Bueno y a continuación viene la parte sensual de este show Un, dos, tres, mariachi ¿Qué dicen? A ver, pero las palpitas donde están que se me apagaron Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile agachado Que lo baile empujado 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 El baile del perro Que lo baile de lado También agachado Que lo baile empujado 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 Quiero que me regalen un fuerte aplauso de Gloria Porque ya va a pasar a ser parte de este show ¿Dónde están sus hijas? Ah no, pero son muy chiquitos Bueno Ah bueno, no lo podemos traspasar por la pantalla Pero bueno, acompáñenme usted, véngase por acá No todo va bien, no, una gallita Una gallita más A ver, por acá Acompáñenme usted, véngase por acá Acompáñenme Eso No, estamos listos, estamos listos Eso Bueno Van a escoger rápidamente Pon atención Ey, pon cuidado Van a escoger rápidamente el mariachi de su preferencia Rápidito Rápidito Se colocan detrás de su mariachi Sigan sin confianza Con confianza Sigan Sigan, sigan Se colocan detrás de su mariachi Miren A usted ¿Con quién quiere bailar? Por allá Eso Rápidito Se ruchó Se ruchó Se ruchó Se ruchó Se ruchó Porque yo soy el que le clava Lleva 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 El número del perro El número del perro El número de lao El número de lao ¡Gloria! Para que siempre nos recuerden con mucho amor y con mucho amarillo Gracias, gracias Esto casi llega a su fin, pero no lo podemos ir sin antes de grabarte la ñapita La ñapa, una canción que quieras escucharte Sí, bueno, también el camino de la vida, tenemos el camino de la vida, mátalas Camino de la vida Camino de la vida Camino de la vida Pacito Pacito Eph. ¡Eég! Y con esta canción nos despedimos... ¡Gloria! De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Nunca llegan los años, juveniles, no juego los amigos, el colegio, la alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Víbrate como venetiva, el más bien lo que pudiera ver, el alma ya quiere volar, y vuelve a la noche que nos llegaría, pasamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza, de esos contos escurricos y del pelo, para que no descarte nunca nada, para que hermanos juezcan y queden lejos, y vuelvan a alcanzar esa fin y se cantan a nada, y luego pequeños se van, algunos se crecerán, el frío de la soledad, volver a pasar, voy a hacer el paso por mí, o qué te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estás conmigo. Muchísimas gracias por habernos invitado.